Buenos días a todos bienvenidos a este webinar es tipo claves para comunicarte con tu plantilla del terreno a la oficina veo que ya se están incorporando poco a poco primero que todo quiero agradecerles a todos los participantes por el interés y por la participación también quiero agradecer a la asociación andese por la confianza que nos ha dado de poder presentar darnos este espacio para poder presentar nuestra solución de comunicación interna a todos los asociados y hablar de este tema tan importante finalmente que es cómo mejorar la comunicación interna en las empresas y cómo poder también digitalizar la comunicación interna especialmente cuando tenemos empleados que están como tal en el terreno antes de comenzar el webinar decirles que vamos a pasar juntos más o menos unos 20 30 minutos incluido también las preguntas intentaré sintetizar al máximo porque hay bastante información muy interesante que me gustaría presentarles ya en el caso que quieran profundizar más en el tema y como tal tengan el interés de conocer un poco más lo que hacemos en detalle en ese caso pueden contactar directamente igual al final de este webinar van a recibir como tal la grabación del vídeo a los participantes que pudieron conectarse o que no pudieron conectarse primero que todo quién soy yo me presento mi nombre es alejandra vázquez soy responsable de desarrollo comercial en este tipo desde hace más o menos un año y medio comencé primero en el mercado francés y ya llevo en el al 100% en el mercado español desde hace más o menos unos siete meses en este webinar cuál será el orden del día intentaré pues que sea bastante estructurado para que pues entiendan bien todo pues la información que les quiero transmitir la primera parte es explicarles un poco quiénes somos explicarles un poco de nuestro histórico porque creamos finalmente es tipo en la segunda parte pasaremos ya como tal a cuál es nuestra propuesta de valor veremos más en detalle como tal la solución les voy a compartir mi pantalla para que veamos todo en detalle ver un poco las funcionalidades como tal la solución que les puede aportar y luego pasaremos también pues a lo más concreto como tal ideas prácticas y luego como tal a las preguntas antes de comenzar la presentación primero un poco la introducción de quiénes somos como tales tipo es una empresa que se creó en el 2015 hoy en día somos un equipo de 48 colaboradores es una empresa que está en crecimiento exponencial sus temas de comunicación interna finalmente que han sido siempre importantes pero no han tenido siempre el papel en protagónico en las empresas aún más aún vemos hoy la importancia que tiene la comunicación interna esto nos ha nos ha permitido ganar terreno y hoy en día contamos con más de 400 clientes de diferentes sectores de actividad especialmente sectores de actividad como la industria la construcción la producción alimentaria la gran distribución y algo muy importante que vamos a encontrar en estos sectores de actividad y que pues pienso que también ustedes se pueden reconocer como tal como empresas es finalmente que existen dos problemáticas esenciales que pudimos identificar en estipul y que nos permitió como tal crear la solución porque es una solución que se creó 100% en interno la primera problemática es que existe una parte de la plantilla finalmente que está desconectada existe plantilla que están ya sean operarios de obra ya sean técnicos distribuidores inclusive comerciales que están en el terreno como tal y ya tenemos también un poco como las funciones administrativas que están como tal en oficina lo que vimos estando en contacto con las empresas es que muchos de estos sectores de actividad utilizaban mucho el tablón de anuncios en papel finalmente porque es el único medio de información que tienen pues con los empleados que no tienen acceso ya sea un portal del empleado a una intranet a una red social 100% digital porque va a ser muy difícil poder llegar a estos empleados porque no utilizan ordenador como herramienta de trabajo en muchos casos no tienen correo corporativo no tienen móvil profesional entonces finalmente el único medio de comunicación tradicional que se utiliza todavía mucho en estas empresas es el tablón de anuncios en papel como pueden ver en la imagen finalmente pues lo que hizo estipul es digitalizar este tablón de anuncios reemplazarlo por pantallas táctiles finalmente que me va a permitir encontrar un poco estos mismos comunicados que antes se imprimían que se ponían directamente en un tablón de anuncios y encontrarlos de una manera digital y que va a permitir algo que es muy importante es la interactividad como lo ven ahí los empleados van a tener también la capacidad no únicamente de ser pasivos a la información en este tipo vimos que existe como tal la problemática que muchas empresas tienen una comunicación que es muy unidireccional únicamente de la dirección a los empleados pero los empleados como tal no tienen una voz no tienen la capacidad como tal de participar y esto va a ser muy importante y el rol como tal que juega este tablón de anuncios digital es que va a permitir a los empleados que no están conectados poder participar y como ven pues es una solución que es multicanal también me va a permitir claramente llegar a los empleados que también están en oficina directamente desde el ordenador o con una o con una app móvil que me permite también pues llegar a empleados que muchas veces puede ser que están en el terreno no sé los jefes de obra por ejemplo pero que también una parte importante de su tiempo tienen que estar conectados en comunicación directa pues con los empleados con que están como tal en el terreno y ya sea con las partes administrativas y algo que es importante es que es una información que es accesible en cualquier lugar y en un solo clic van a ver un poco la instantaneidad finalmente la información se puede compartir mucho más fácilmente que si por ejemplo el servicio de recursos humanos envía un comunicado al jefe de obra al jefe de obra en el tiempo que puede valorar va a imprimirlo a ponerlo en un tablón de anuncios entonces digamos que está está esta mecánica que existe mucho en las empresas puede cambiar gracias a la digitalización y finalmente pues a tener una solución que me permite en un solo clic compartir la información vamos a pasar a la siguiente slide en el que entramos un poco más en detalle finalmente cuáles son los problemas de comunicación interna ya evoqué el hecho de que hay una parte de la plantilla que está desconectada no sabemos muy bien que hay empleados que están como tal en obra están en el terreno que no podemos llegar a ellos tan fácilmente con una solución que sea 100% digital y que tenemos empleados que también están en oficina yo diría que esta es la primera problemática que vamos a encontrar en el sector del hormigón en la construcción en la industria como tal y el segundo punto en común que evoqué pero no lo había hablado era pues finalmente que los equipos están dispersos como pueden ver en esta frase que encontré un artículo muy interesante que les puedo compartir al final del webinar que cuenta un poco finalmente la brecha que existe hoy en día y pues que ha existido desde siempre como tal en estos sectores de actividad finalmente entre los empleados operarios que muchas veces no se sienten escuchados y los empleados que están en oficina que muchas veces están un poco también desconectados de lo que está pasando como tal en el terreno en las obras de construcción finalmente vemos esta es una cifra que sale usted año como tal es una cifra global no que engloba muchos sectores de actividad 74% de los empleados españoles consideran que entre más estén dispersos los equipos más se necesita que los líderes refuercen una comunicación interna la segunda parte pues cómo puedo comunicar con mi plantilla finalmente si más del 70% está en el terreno esto es una problemática que conocemos muy bien en este título porque lo tenemos en el día a día con nuestros clientes y la clave es saber finalmente cuál es el canal de comunicación adecuado para la realidad la cotidianidad que viven los diferentes empleados tenemos que entender que en una empresa todos tienen diferentes funciones y muchas veces pues no sabemos qué es lo que está pasando en el terreno cuál es el trabajo que hace mi colega mi colega en el día a día por ejemplo una obra en construcción o los colegas que están en teletrabajo muchas veces y lo hemos visto mucho en el sector de la construcción existe la idea finalmente que los empleados en el terreno creen que los empleados que están en teletrabajo tienen un trabajo mucho más fácil finalmente porque pues ellos no están como tal en el terreno no tienen estas problemáticas y a veces esta brecha pues finalmente es porque no tenemos un canal de comunicación adecuado directo que me permita pues saber un poco lo que está pasando tanto la realidad de los empleados que están en la oficina como la realidad de los empleados que están como tal en el terreno y es un canal de comunicación pues que me va a permitir reforzar claramente el vínculo de confianza e incentivar la participación así que la clave como tal para poder comunicar cuando la plantilla está en el terreno es saber qué canal de comunicación es como tal el adecuado yo sé que no voy a poder llegar a ellos únicamente con una solución 100% digital porque no utilizan el móvil como herramienta de trabajo ni tampoco el ordenador entonces esto es clave y también saber quién gestiona la comunicación interna hoy en día lo sabemos muy bien dependiendo del tamaño de las empresas si son empresas que son pymes si son grandes multinacionales dependiendo de esto puede existir o no una persona que sea responsable de la comunicación interna y que esté al 100% en estas funciones en muchos casos en muchos casos y lo hemos visto mucho en las empresas muchas veces es la persona recursos humanos finalmente que en su tiempo libre porque pues tiene también que gestionar selección formación nóminas y si tiene el tiempo va a poder también gestionar un poco la comunicación interna ok entonces la comunicación interna como tal como lo ven es un deporte de equipo que debe implicar al máximo los diferentes servicios y esta es como tal la clave del éxito no puede venir únicamente de la dirección o el responsable de recursos humanos o el responsable de comunicación cuando tiene tiempo de pronto de ver estos temas de comunicación interna sino que debe también ser el jefe de obra el jefe que está en logística en distribución que también debe poder participar a la comunicación interna vamos a pasar ya a la segunda parte que es como tal cuál es nuestra propuesta de valor acá por ejemplo ven que compartí una captura del tablón digital como tal y pienso que les puede hacer pensar un poco a este tablón en papel nuestros bloques de información que me hace pensar un poco a los comunicados que imprimimos y que vamos a poner en el tablón de anuncios como tal aquí pueden ver finalmente que nos inspiramos de esto y que pues nos va a permitir como tal crear diferentes comunicaciones para llegar a todos los empleados voy a dejar de compartir mi pantalla para compartir directamente la pantalla táctil que tal vez pudieron ver cuando me dieron en la imagen voy a parar de compartir y voy a compartir directamente la pantalla que ven atrás mío para que podamos ver más en detalle genial aquí normalmente deben estar viendo la pantalla la pantalla táctil como tal si no es el caso no duden en levantar la mano poner un comentario directamente vamos a entrar como tal en lo concreto aquí podemos ver este tablón digital ok donde van a ver como tal un carrusel de información que pasa es algo que se puede como tal personalizar al 100% como ven me inspiró un poco de andese puse directamente el logo de andese podemos también personalizar con los colores corporativos de la empresa podemos crear categorías de información podemos segmentar la información porque es importante tener en cuenta que la comunicación interna tiene también diferentes niveles y con este tipo podemos llegar por ejemplo a los empleados que están en el terreno si quiero comunicar un mensaje únicamente a ellos puedo hacerlo si quiero comunicar únicamente un mensaje a empleados que estén en la oficina también es posible podemos categorizar la información acá por ejemplo van a ver que hay cuatro bloques pequeños de información con diferentes categorías esto pues cada empresa lo puede personalizar dependiendo de su estructura dependiendo de cómo quiere como tal organizar la comunicación interna nosotros por ejemplo creamos cuatro categorías hay empresas que prefieren crear únicamente dos que prefieren crear tres cinco debemos tener en cuenta que esta pantalla está táctil debe tener una categorización simple porque es para los empleados que están en obra como tal y que muchas veces no van a tener mucho tiempo para ver la información entonces queremos que sea instantáneo queremos que sea eficaz aquí por ejemplo van a ver que el hecho de que sea táctil me permite entrar más en detalle y ver la información acá por ejemplo puse clic en la categoría comunicación interna puedo también crear subcategorías de información que me van a permitir aún categorizar más y segmentar la información y como ven la información finalmente se comparte un poco como un muro de facebook no es bastante intuitivo yo diría que todas las personas estamos hoy en día familiarizadas con estos códigos de redes sociales hemos visto muchos diferentes sectores de actividad en obra sabemos muy bien que hay empleados que pueden tener una mediana edad de inclusive 40 50 años que llevan 10 15 años en la empresa en estas funciones operativas y muchas veces creemos que no están familiarizados con estos códigos y lo que hemos visto para sorpresa inclusive de nosotros en este tipo es que no es el caso y el hecho de que sea como un muro de facebook me permite que sea más accesible a todos los empleados y que pues finalmente pueda crear ese vínculo directo con ellos acá por ejemplo podemos ver que cree que cree diferentes publicaciones con informaciones que compartí que vi un poco en andese se pueden compartir imágenes se pueden compartir vídeos se puede compartir un documento pdf y tenemos un poco la misma estructura de las redes sociales en el que se puede poner un me gusta se puede poner un comentario esto va a permitir finalmente incentivar también la participación de todos los empleados no únicamente los empleados que están conectados pero también de los empleados que están en obra cuando se están tomando el café en esos 15 minutos de pausa finalmente que puedo hablar con mis colegas son los momentos finalmente donde se crea un poco estos vínculos este contacto humano que es tan importante en la comunicación interna que finalmente el tablón viene animar un poco también esa vida en la empresa que va a permitir pues crear un poco esta convivialidad directamente cuando veo las informaciones algo que es importante y de pronto pues es algo que se pueden estar preguntando cómo puedo interactuar desde la pantalla táctil tengo que conectarme a una cuenta tengo que darme de alta esto es importante porque los empleados van a poder interactuar directamente sin tener que conectarse a su cuenta como tal personal acá por ejemplo si veo que hay una publicación que tiene que ver por ejemplo con el día con el día de la seguridad y la salud en el trabajo que fue el día de ayer y por esta información por ejemplo me parece interesante puse directamente el enlace a una información externa si pongo clic puede directamente ver la información porque es una solución que funciona con conexión internet y por ejemplo si quiero darle un me gusta porque quiero participar o quiero participar una encuesta por ejemplo poner un comentario en este caso van a ver por ejemplo que aparece la lista de empleados acá voy a tener un motor de búsqueda que me va a permitir encontrar mi nombre y esto va a permitir que los empleados no puedan utilizar la cuenta de otros empleados para utilizar como tal la solución y también va a permitir porque es algo que es muy importante tener métricas de quiénes son las personas que participan quiénes son las personas que dan un clic que dan un me gusta que ponen un comentario y eso también es muy importante finalmente para poder pues saber el impacto finalmente de los comunicados acá por ejemplo le puedo dar clic directamente a mi nombre y con un código personal es un código que van a crear los empleados cuando se dan de alta es darse de alta como por ejemplo si creo una cuenta facebook no va a tomar mucho tiempo y puedo directamente con un código personal validar mi identidad y me va a permitir participar y podemos saber quién ha participado directamente la solución es 100% nominativa y esto va a permitir pues que todos los empleados participen siempre con su nombre y apellido no puedan utilizar las cuentas de otros empleados esto es bastante importante vamos a volver un poco a la página de inicio ya tienen la idea finalmente cómo podemos categorizar la información crear subcategorías por ejemplo en el caso que la pantalla quiero ponerla directamente pues el finalmente donde están los empleados en obra en ese caso puedo crear comunicados que voy a enviar únicamente a los empleados que están en obra como tal para terminar un poco con la pantalla táctil porque también quisiera compartirles un poco la aplicación móvil para que vean cómo puedo compartir finalmente contenido en un solo clic es importante ver que aquí vamos a encontrar las últimas informaciones de 24 horas acá por ejemplo ven que la información es como un carrusel que está desfilando estas son las últimas publicaciones que se compartieron algo que es muy interesante es que podemos como tal anclar las publicaciones en el caso que sea una información muy importante respecto a la seguridad en el trabajo protocolos COVID todos estos temas que son esenciales siempre será la primera información que van a ver los empleados cuando estén delante de la pantalla táctil o cuando se conecten directamente desde la aplicación móvil o desde un ordenador entonces en ese caso estas informaciones las podemos anclar por un tiempo indeterminado y bueno tenemos diferentes módulos esto pienso que es importante mostrarles porque son módulos que también me va a permitir un poco animar la comunicación interna la comunicación interna no puede limitarse únicamente a cifras a comunicados institucionales a la parte de negocio es cierto que es importante y es una información que también se debe compartir pero también es primordial crear un poco digamos la vida en la empresa no este digamos es nuestro lema en este tipo les un poco por ejemplo la capacidad de que los empleados puedan compartir anécdotas que viven ellos en el día a día en obra este tipo de información es importante tenemos digamos módulos como el cumpleaños tenemos un contador por ejemplo que me permite tener también idea del proyecto va a terminar en 300 días en 400 días tenemos un contador de accidentes de trabajo esto es muy importante y lo utilizan mucho en el sector de construcción el sector de industria y producción alimentaria porque por ejemplo puedo lanzar concursos en interno si pasamos 100 días sin accidentes de trabajo no sé podemos hacemos un desayuno ese tipo de concurso se hacen mucho lo hacen mucho nuestros clientes entonces es bastante importante tenemos un buzón de sugerencias donde los empleados van a poder también compartir ideas directamente voy a dejar de compartir mi pantalla si tienen alguna pregunta no deben utilizar las funcionalidades directamente y voy a compartir mi pantalla de mi móvil para que veamos un poco cómo se crea una publicación lo voy a hacer rápidamente porque veo que el tiempo pasa muy rápido comparto la pantalla directamente desde mi móvil para que vean pues que pues es una herramienta que también me va a permitir llegar a los empleados ya sea que utilicen directamente mucho el móvil esto pasa mucho en obras especialmente con los jefes de obras que también necesitan tener esto finalmente su canal de información también de comunicación acá por ejemplo ven que la aplicación es un poco parecida finalmente a lo que encontramos en el tablón no también es un muro de información donde voy a encontrar todas las publicaciones directamente tengo un servicio de mensajería privada que hemos visto mucho es que en el sector de actividad donde hay empleados en el terreno lo que es el whatsapp los mensajes privados se utilizan mucho con los empleados y en este caso pueden utilizar directamente stipple para enviar mensajes privados los empleados pueden también directamente configurar las notificaciones y pues bueno los empleados tienen como tal la cuenta vamos a hacer una publicación rápidamente simplemente para mostrar las diferentes funcionalidades cómo se gestiona el contenido es importante saber que el contenido lo va a gestionar como tal un administrador no todos los empleados van a tener la capacidad de crear contenido esto es únicamente el administrador o ya sea un manager de equipo que va a tener la capacidad de crear contenido directamente aquí por ejemplo podemos utilizar un borrador directamente podemos programar también la publicación aquí por ejemplo tengo una publicación que ya está lista donde por ejemplo ponemos bienvenido ponemos una pregunta ponemos una encuesta también y una imagen y podemos compartir directamente en una comunidad en un solo clic esta información va a llegar a las personas que están como tal en el terreno donde pueden verlo directamente desde el tablón o puedes llegar directamente a las personas que están conectadas desde un ordenador desde una tablón o desde una aplicación móvil genial dejo de compartir mi pantalla y para volvemos a la presentación comparto de nuevo mi presentación intenté mostrarles muy rápido pero tenemos bastantes funcionalidades no simplemente digamos es una brevoca para que tengan un poco la idea de cómo pueden utilizar la solución que les permite que tipo de funcionalidades tiene algo que es muy importante porque la digitalización está muy bien y ahorita se habla mucho de la digitalización de las empresas pero la digitalización por qué y cómo debe hacerse en diferentes empresas dependiendo de cada sector de actividad la solución tecnológica no debe ser como tal el fin debe ser el medio y antes la de como tal lanzar una solución tecnológica es importante finalmente conocer cómo está estructurada la empresa inclusive nosotros recomendamos lanzar diagnósticos internos crear auditorías que me permita preguntar también a los empleados encuestas saber qué piensan de la comunicación interna qué piensan se sienten escuchados sienten que su trabajo tiene valor como tal en la empresa esto es muy importante especialmente para empleados que están como tal en el terreno así que el acompañamiento hace parte también de nuestros servicios no no únicamente la solución tecnológicos no únicamente la solución tecnológica porque la solución tecnológica sin acompañamiento es muy difícil que funcionan las empresas sea estipul o sea otro tipo de solución siempre decimos que el acompañamiento como tal es lo más importante nosotros en estipul tenemos coach personalizado para todos nuestros clientes son expertos finalmente en comunicación interna que van a acompañar a las empresas en la creación de la estrategia de comunicación interna en el caso de que no exista que va a ayudar también a los diferentes servicios el acompañamiento implica finalmente entender cómo funciona la empresa cómo está estructurada cuántos empleados están en el terreno cuántos empleados están desconectados tienen correo corporativo no tienen correo corporativo cuáles son sus tiempos de descanso por ejemplo cómo es la cotidianidad de un empleado que trabaja como tal de un operario en obra por ejemplo o de un empleado que está en oficina esto juega un rol muy importante y también lo que son las ideas de publicaciones porque muchas veces en las empresas donde no hay una persona de pronto que tenga estas cualidades de comunicador va a ser muy difícil que comparta información directamente así que es muy importante las ideas de publicación y el apoyo en la creación de contenido porque muchas veces no tenemos ideas o no sabemos cómo crear el contenido no sabemos si es poner una imagen bueno entonces este acompañamiento juega un rol muy importante en como tal en el lanzamiento de una nueva solución de comunicación interna vamos a pasar a la tercera parte que son como tal las ideas prácticas la solución está muy bien pero si no comparto el contenido si no si digamos la comunidad no es dinámica es difícil que los empleados vayan a ver la información como tal o se interesen a los comunicados de la empresa así que por ejemplo podemos ver una idea la comunicación en la práctica la comunicación y la comunicación de la práctica la comunicación de la comunicación y la comunicación y la prevención de riesgos laborales lo que sabemos muy bien es que el deber de información es una exigencia legal de la ley de prevención de riesgos laborales la comunicación como instrumento para difundir la política de preventiva de la empresa pero finalmente son las personas que están en el centro de la labor preventiva en un artículo que compartió Andese ayer precisamente sobre estos temas vimos que en el sector del hormigón se pudo reducir un 75% los accidentes en el trabajo y la comunicación interna juega un rol muy importante, claramente también la formación, pero la comunicación para las personas finalmente que son las personas que ejecutan como tal la política preventiva de la empresa, son las personas las que tienen la labor como tal de cumplirlo, entonces es muy importante tener una herramienta que me va a permitir, por ejemplo, crear una publicación directamente, acá por ejemplo les puse algunas ideas de publicaciones en el que vamos a hablar, por ejemplo, de un tema, por ejemplo, la seguridad, el ruido, puedo lanzar directamente una encuesta en la que los empleados pueden participar y esto me permite saber, por ejemplo, si entienden las informaciones respecto a la política preventiva de la empresa, acá por ejemplo tenemos otras publicaciones donde se va a compartir directamente una formación que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales, podemos también hablar, por ejemplo, de la reanudación de las obras, el año pasado con el COVID muchas obras se pararon, en este caso es importante mantener una comunicación directa con los empleados, poder saber el seguimiento de la obra, lo que vemos mucho en los sectores de actividad de construcción, nuestros clientes, las informaciones que más comparten con este tipo son informaciones que están relacionadas como tal con los proyectos de obra, anécdotas del día a día de los empleados, el seguimiento de cómo avanzando las obras, esto también permite finalmente a los empleados que muchas veces están en oficina y que tienen poca visibilidad respecto a estos temas, tener directamente la información en un solo clic. Qué mejor que lo digan directamente nuestros empleados, les voy a compartir este vídeo rápido que les explica un poco pues lo que ya les he presentado y que tiene algunos testimonios también de nuestros clientes. Estipel ayuda a las empresas a implicar a todos los empleados en la vida de su organización, acompañamos a empresas que van de unas pocas decenas hasta decenas de miles de empleados, empresas de todo tipo de sectores, industria, transporte, comercio, construcción, servicios y muchas más. Son organizaciones muy diferentes, pero todas tienen algo en común, el deseo de modernizar su comunicación interna, sin discriminar a los empleados menos conectados. Se podía llegar a imprimir 30 veces una nota, nosotros contamos con un grupo de personas de empleados que no tienen un ordenador en su puesto de trabajo, pero tampoco lo necesitan. Estipel ofrece una solución de comunicación interna única, que digitaliza el tablón de anuncio de papel y lo hace accesible a todos desde cualquier lugar. Los empleados menos conectados pueden confiar con el tablón de anuncio digital. Grandes pantallas fáciles en la sala de descanso les permite interactuar y conocer las noticias de la empresa y todo ello con un café en la mano. Las pantallas están en el espacio de vida a lado de la máquina de café, lo que ha favorecido el ambiente y la comunicación entre los equipos, algo que no existía. Los empleados que se desplazan pueden utilizar aplicaciones móviles, Android o iOS, para publicar o consultar información. Y para aquellos que usan un ordenador, Estipel también es accesible desde cualquier navegador web. Taviva es una herramienta ágil donde no participa un único agente, sino que todos los colaboradores pueden interactuar en la plataforma. Creo que esto es muy interesante. Nuevas llegadas, resultados de la empresa, ofertas de empleo, victorias, derrotas... Todas las noticias de la empresa estarán disponibles para todos los empleados. Ahora con Estipel sé que la información es más directa. Tomando un café puedo enterarme de las informaciones directamente desde la pantalla que está justamente al lado. Un pequeño momento de descanso donde nos informamos gracias a Estipel. Como habrás entendido, Estipel es la solución que necesitas para revolucionar la comunicación interna de tu empresa. Y todo ello sin dejar de lado a los empleados ni a los conectados. Como lo pudieron ver un poco en el vídeo, finalmente pues son extractos de diferentes testimonios de nuestros clientes donde pueden ver finalmente la pantalla que pueden llegar ya sea empleados, que estén como tal desconectados, que estén conectados. Esto es muy importante directamente escucharlo de boca de nuestros clientes. Acá por ejemplo les puse algunas referencias en industria y construcción como tal. Les agradezco por su atención. Espero hasta pronto. Espero que esto también les haya generado un poco de interés en estos temas. Vamos a pasar a las preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Aquí veo que hay una pregunta de Javier Díaz en el que me dice, ¿Cómo puedo informar a los operarios de la obra de una medida sanitaria de última hora? Esto es muy importante porque, bueno, en estos tiempos que vimos de incertidumbres, finalmente hay muchos cambios de último minuto, lo vimos desde hace ya un año que vivimos en estos tiempos de COVID. Es importante saber cómo puedo comunicar alguna medida sanitaria de última hora, finalmente en un solo clic. Y finalmente, como lo vieron en Stipol, poder crear una publicación directamente, que no me va a tomar más de cinco minutos donde puedo poner un visual, poner un comentario, inclusive lanzar una encuesta para saber si los empleados han entendido bien esta nueva medida sanitaria, me va a permitir que en un solo clic le llegue a todos los empleados. Y algo que es muy importante son también las métricas. No tuve la oportunidad de mostrarlo porque, bueno, tenemos muy poco tiempo, pero con Stipol también tenemos ciertas métricas que me va a permitir saber quién ha visto la información, cuántas veces se ha visto la información, si la información se ha visto directamente desde la aplicación móvil o desde la pantalla. Y esto también va a ser muy importante para saber si el comunicado llegó como tal y ha sido entendido. Espero que respondí tu pregunta, Javier. Acá veo también otra que tiene que ver con algunos operarios prefieren no utilizar el móvil, personal, es cierto, con aplicaciones como tal del trabajo, cómo hacer en ese caso. Es cierto que esto es muy importante y es una pregunta bastante recurrente que tenemos y finalmente es toda la dificultad de cómo llegamos a estos empleados que pues finalmente no tienen móvil profesional. Es por esto que existe la pantalla. La pantalla existe porque te permite tener la información delante de tus ojos y te permite además participar. Hay que tener en cuenta que muchos empleados, algunos empleados como tal operarios, no van a querer como tal darse de alta en la solución y no van a querer participar porque esto puede pasar. ¿Cómo podemos hacer que participen y crear un poco finalmente que se incentiven, que se motiven a participar? Por ejemplo, una encuesta es el tipo de información que vamos a compartir. Entonces, en ese caso yo diría que es realmente la pantalla, porque aunque yo no quiera descargar una aplicación en mi móvil personal, puedo ver siempre la información desde la pantalla táctil. Digamos que estás como tal, pues finalmente nuestra propuesta de valor y la fuerza como tal que tiene la solución. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si todo fue claro, espero que lo haya sido. Es cierto que en 20, 30 minutos es muy difícil poder sintetizar todo, pero que les haya dado unas ideas finalmente de cómo se puede digitalizar y modernizar la comunicación interna con Stiple. Y lo más importante, que finalmente el acompañamiento juega un rol muy importante. Y antes de lanzar una solución, lo que siempre recomiendo a mis clientes es como tal hacer una encuesta, hacer una auditoría, un diagnóstico interno. Es muy importante para saber finalmente si esta herramienta es adaptada o no al tipo de empresa y cómo y si es adaptada, cómo puedo estructurar como tal la comunicación interna e implicar los diferentes servicios. Esto es muy importante. Acá veo una pregunta de Pablo Jesús. ¿Cuál es el precio de la aplicación? El precio depende mucho del tamaño de todas las empresas. Tenemos precios que van desde empresas de menos de 100 empleados, de empresas de 100 a 1.000 empleados y más de 1.000 empleados. Digamos que la media de nuestros clientes va mucho entre 100 y 1.000 empleados. En ese caso estamos a 2 euros al mes por empleado. Ya para entrar como tal en los detalles de precios, Pablo, si te parece, te puedo contactar en directo y enviar una presentación como tal con las tarifas para que tengas la información. Bueno, veo que ya pasamos más de los 30 minutos. Si no hay más preguntas, quiero agradecerles de nuevo por la participación, por el interés. Espero hasta pronto. Van a tener mi contacto directamente para que podamos hablar un poco más de estos temas y entrar en detalles, ya si quieren ver los precios, bueno, lanzamiento, todos estos temas que son tan importantes y que no pudimos hablarlos como tal en detalle. Muchísimas gracias por el tiempo y espero hasta pronto que tengan un buen día.